Hola amigos. No olviden activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Disfruto viendo. Alil Ibrahim Ceyhan e quiero escuchar su respiración. Alil Ibrahim Ceyhan finalmente encontró la casa de sus sueños después de una larga búsqueda. Sin embargo, no se trata solo de la compra de una casa, sino que también llama la atención la decisión de estar más cerca de Slaturkolu. El pasado romántico del actor estrella y este nuevo paso causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Recientemente, Alil Ibrahim Ceyhan presentó su nuevo hogar con una serie de fotografías y mensajes que compartió en sus cuentas de redes sociales. Detalles curiosos surgieron sobre esta elección del actor, quien empezó a vivir en una lujosa mansión. La casa no solo ofrecerá lujo y comodidad, sino que también parece cumplir el deseo del actor de estar más cerca de Slaturkolu. Alil llevaba mucho tiempo buscando un vehículo de inversión y compró una casa porque sabía que haría la mejor inversión para sí mismo. El pasado romántico del actor estrella siempre ha intrigado a los espectadores y fans. Tras su ruptura con Slaturkolu, con quien estuvo juntos un tiempo, las vidas de la pareja tomaron caminos diferentes. Sin embargo, ahora, la decisión de Alil Ibrahim Ceyhan de reducir su distancia física con Slaturkolu con la compra de esta nueva casa ha provocado especulaciones sobre su relación. Según su círculo cercano, el actor quiere mantener su relación amistosa con Slaturkolu, más allá de un simple vínculo afectivo. La nueva casa parece haber sido elegida cuidadosamente con este fin. En sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales, el actor habló sobre la decoración de la casa y dio el mensaje Estoy listo para nuevos comienzos. Según los periodistas de la revista, este paso del actor demuestra que tiene un enfoque maduro a pesar de las dificultades vividas en el pasado. El hecho de que ambas partes decidieran continuar con sus propias vidas después de la separación fue apreciado por el público. El nuevo hogar del actor estrella se ve como un reflejo de esta madurez y muestra su deseo de continuar su amistad con Slaturkolu. Los fans de Alil y Brayn Zeyan siguen este nuevo paso con gran interés en las redes sociales. Los fanáticos, que esperan con impaciencia los acontecimientos relacionados con las relaciones románticas y la vida personal del actor estrella, seguirán observando como el comienzo en la nueva casa se reflejará en la carrera y la vida privada del actor. Creo que esta casa fortalecerá gradualmente el vínculo entre Slá y Alil. Alil quiere estar aún más cerca del aliento de Slá. Eso es el amor. Estemos preparados para grandes noticias de amor pronto. ¿Qué paso tomará Alil en su opinión? ¿Podrías compartir tus comentarios conmigo? Adiós.